¡Largaron el premio Janky! Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado de la pista el 2, Salsa Casino. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 8, Vasca Buda, que va decididamente, busca la puntera, la tercera ubicación abierta, el 9, Parda. En la cuarta colocación lo viene haciendo y por el lado de la pista el 4, Sargentaria. Cerca viene corriendo abierta el 6, Victoriana Cap. Pasa la señal de los 800 metros, domina por dentro el 2, Salsa Casino. Estira cuerpo de ventaja sobre el 8, Vasca Buda. A la tercera ubicación en línea abierta el 9, Parda. Cerca viene corriendo el 4, Sargentaria. Por dentro el 3, Más de Selvas, ya están en el tiro, derecho final. 500 metros para disco por dentro el 2, Salsa Casino. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Vasca Buda. A la tercera ubicación abierta viene atropellando el 6, Victoriana Cap. Descuentan las competidoras los últimos 300 metros para disco, 6 invariantes, siempre como puntera. El 2, Salsa Casino. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Vasca Buda. A la tercera ubicación viene atropellando el 1, cuarta por dentro el 6. Último 50 metros para disco, el 2 enseña el camino. Pocos metros para disco, 6 por el 2. De punta a punta, Salsa Casino. Dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Vasca Buda. Tercera el 1, Aquila. Y cruzaron de disco.